bueno pues vamos a ver tenemos aquí la escopeta preparada, casi preparada y vamos a ver porque hay muchas algas en la orilla muchísimas muchísimas, vamos a ver si nos deja pescar bueno pues ya estamos preparados pescamos los dos con gametitas de, perdón, con líneas del 18, del 0,18 Fuente al 57 lo visto de 120 gramos, cachi y unas gametitas de 2 metros, 2 metros y algo de fluorocarbono de 23,5 vale, una gametita bastante larga una va con una titita baby y otra con americano así que vamos a meterle gañas ya que está en la zona con la boca abierta vámonos cabeza se dice bien cómo está la cosa vamos a probar a ver una petita buena a ver si se da mañana yo acabo de echar la primera con una americana y se ve que la han tocado pero la han dado, la han saludado y ahí está aguantando ahora le voy a poner en esta le vamos a poner un una navaja para tener un poquito de diferencia ahora vamos a revisar la americana, tú sabes que eso vuela pues sí con nada gente vamos que nos vamos así que vamos a pegarle caña ya venga vamos bueno pues aquí tenemos a Miguel que acaba de lanzar la segunda caña pero es que la primera la acaba de lanzar y ella misma se acaba de dar la vuelta así que no sabemos si puede ser que haya sido un pescadito o bueno ahora vamos a ver porque se va a hacer que a Miguel si a ver que es lo que nos dice aquí el experto si Sí, parece que trae algo. No obstante, siempre estamos echándole un vistazo a las demás cañas, porque es la primera lanzada que tenemos. Esto va acercando el plomo. Vale, le hemos dado sin querer acortar. Se ve que se nos ha enganchado una pieza de un tamaño mediano, una herrera, ¿no? Una herrerita. Muy bien. Ya hemos salvado el bolo, ¿no? Vamos a mirar las otras cañas, ¿no? Una herrera. Primer lance. Vamos a seguir. Bueno, pues a ver si el día no es turno y la bien del Carmen nos recompensa. Esta herrera que es de buen tamaño la vamos a echar al agua, ¿vale? Hoy vamos a intentar coger una piececita de buen porte. Pues si no, nos vamos para la casa igual, con un par de cervezas. Medio de la casa igual, ¿no? Ahí está Oceí, tú también. Que ha tenido un par de tokens a mazanzalas. pero dice que no tiene nada la puntera no, la verdad es que no se ve muy cargada ¿viene algo C? yo, viene la gana de salir otra vez pues venga de momento el miedo que tenía el miedo que tenía las muchísimas argas que hay aquí en la orilla de momento parece que no no está saliendo argas pues ya está, vamos a seguir, venga pues allí hemos tenido una picada en la segunda caña ahora mismo se ha movido a ver si quieres repetir esa tiene gusana americana y aquí también están tocando bueno, en el momento parece que hay argas de actividad he echado la gandola hemos visto unos pincineos no parece que sea grande ni parece que se haya clavado tampoco pero bueno, como es con una americanilla vamos a revisarla y aparece que había un tocado venga, vamos a mirarla a ver sensaciones tiene cargadillas no, vamos a ver pero no te has de tirar nos vamos cercando de por este ya va el plomo, si el plomo es tondillo es que me he robado un guía es otra redita, es más pequeñita vamos a intentar soltarlas rapidito para que la hemos puesto al vivo por lo menos se le va a salvar vamos a desparasitarla vamos a quitar los dos muchillos los malajes estos mira más que están y ojo estos que la ojo bueno pues le van dos bueno pues aquí seguimos a ver esta que es me dice bien aquí estamos echando un ratito a ver si alguna de las cañas decide dar una sorpresa bueno y a todos los followers de Miguel que no le siga, que le siga y que le deis a me gusta a los likes que el vídeo que más likes tiene es el que salgo yo y estoy todo el día metiendo de caña así que seguidlo que es un fenómeno si quieres un fenómeno pues nada aquí estamos aguantando el chaparrón hemos empezado muy bien con una picadita ha empezado José una picadita no se ha querido clavar y después he sacado yo las dos herreritas estas una más grandecita otra más chica las dos ni al agua y aquí el día pues parece que va a ser larguillo calor va a empezar a apretar porque son las ¿qué hora? ¿dónde están? las nueve justo las nueve justo son las nueve o clock voy a coger bocadillo en breve vamos a coger bocadillo en breve son la hora de desayunar un poquito así que no os voy a poner los dientes largos nosotros no vamos a enseñar mucho la comida lo mismo enseñamos alguna cosita que tengamos por ahí pero nada de de preparar mucha comida y eso para no poner los dientes largos así que que nada vamos a seguir y y ya está hoy tocaba que hacía mucho tiempo que no no mojábamos las cañitas de surcasting que también nos gusta que sabemos claramente que tocamos menos pescado que desde embarcación pero bueno una pesca que nos gusta y eso es el que le gusta eso sabe que salimos a con la posibilidad de un bolo enorme pero bueno es lo que nos gusta así que vamos chardita bueno ya por lo menos hemos salvado el bolillo ya con esas dos casturitas nos hemos entretenido hemos visto las cañas de moverse porque otras veces que te pega el día aquí y no ves la caña ni de moverse así que que ya hoy por lo menos nos han saludado nos han saludado como dice Oseito así que ya está vamos a seguir nos vamos con un bocata ya mismo y una cervecita fresquita y Paco es fuerza venga pues vamos a seguir me hemos dicho que no íbamos a grabar comiendo pero con un taxi salud familia un bocatita una cervecita el cabeza el cabeza dos bocatitas bocatitas son purguitas son purguitas ni apellisco cabemos entre los dos bueno venga vamos a darle caña a esto hasta luego a revisa caña cabeza dice algo o no nada ni la hora me ha dicho no te ha dicho nada nada no nada ni la hora pero hay que revisar las cañitas lo menos que estemos pendientes es bien plantada está empezando la agua está turbia como hemos tenido estos días atrás el agua bastante fuerte y yo estaba acojonado perdón asustado vas ahí así es muy difícil así es muy difícil mira mira no sé si se aprecia ahí pero enterita nada no te le caña mande a la licra ya se podría haber comido la licra también eso es para limpiarle los dientes después venga pues vamos a encarnar y vamos a seguir yo voy a revisar las mías también venga vamos a seguir voy a enseñar el cequito que traemos traemos dos de titas bibi dos de americanas que están pidiendo muy chiquititas unos cangrejitos cangre cangreburger vale y tres de rosquitas las roscas si vienen muy guapas toma cabeza alumbra ahí que voy a enseñar el cequito mira tenemos las chitas como he dicho antes esta ya está casi lista americana otra americanita más tiene muy pequeñita pero bueno y tres de rosca que las vi como una pinta tienen muy buena pinta estas rosquitas y llevamos también un paquete de navajas pues con esto es con lo que lo vamos a intentar hoy a ver si a ver si quiere entrar algo así que vamos a ponerle más más carnaíta al tema que si pongo la mano al lado que no es tan cabezón que solo parece coño hola vamos a seguir con esta carnaíta a ver si a ver si tocamos algo vamos a revisar cañita otra vez está la cosa muy paradita ha empezado a subir la marea caso que con el repunte de abajo del todo hemos tenido las picadillas estas y ahora está parado nos queda toda la subida vamos a ver nada no jose parece que trae algo robado a lo mejor bueno con el cromo de fondo está fondeado esta es la cosa simpecia esta caña es muy dura otra vez mucha alga mucha alga mucha alga mira qué perdita no a ver si le han comido ¿no? aquí le tiene por чет 오� 98 me llama miguel aunque dice que Yo creo que es la pieza más grande que yo he cogido en mi vida El animalito Hostia, tío Bueno, voy a intentar salvarme Qué lástima, tío Hostia, colega Después dicen que los anzuelos tienen que ser Madre mía Venga No, trae algo ¡Hombre! ¡Ha roto el bolo! No Besadita, besadita O sea, hay que intentar Tratarla de la mejor manera posible Porque además Esta en teoría está bien pincha Está en la viaje ¿Qué se sienta al romper el bolo? Un baribolo Perfecto, hijo Bueno, ya está Por lo menos Está estrenado, ¿no? Sabemos que le estamos dando vida al pescado Que no lo estamos maltratando del todo Voy a Voy a ponerle Otra gusanita a Miguel ¿Qué? ¿Qué pasa, cabeza? Pesa, pesa Pero claro Como se ha metido larga Tiene cargadilla, ¿no? ¿De larga o de algo? Tiene un moruda Aquí que le tiran Ah, una tussana Y a un pescado, ¿qué es? ¡Ay, se ha asustado! Cuánto será alga, seguramente Mira, a ver Hoy está el día para ellos Hoy van ganando Hubiera sido una toradita Pero esta pequeña herrerita Te la vamos a dedicar a la Adri Quítale el paracetillo ese que tiene ahí Bueno Esta herrerita Se la vamos a dedicar a la Adri Que se casa el día 2 Este fin de semana Ven, va por ti R, ¿no? Pichas Venga, lo mismo cuando lo estás subiendo tú Estamos con un cubato en la mano Lo mismo Pues venga Venga, va por ti, pichas Ya te has feliz Voy a ir con dos cojones a Paco Venga, vamos a charlar Venga, crece Vamos a la puita Vamos a despedir a Pesquerita Porque vamos a recorrer las cosas ya Así que al final Vamos a un día Entretenido Ya sí Ya sí Como diría mi viejo Así que ya está Nos vemos Por las playas O por los mares En la siguiente Y si